Doctor, el balance de su visita aquí a la zona veredal de Buenavista. Bueno, yo creo que es un balance muy positivo. Tuvimos una reunión con la comunidad de excombatientes de las FARC que está en proceso de reincorporación y pues miramos todos los temas, todas las preocupaciones, desde la seguridad física hasta la seguridad jurídica, pasando por el cuello de botella de los terrenos donde se tienen que adelantar los proyectos productivos para una reincorporación sostenible e incluyendo desafíos muy concretos en materia de educación, en materia de salud, en materia de los proyectos de autoabastecimiento, seguridad alimentaria que son los más inmediatos para que la gente esté ocupada y esté adquiriendo destrezas que luego les van a servir en sus procesos posteriores. Y pues un poco compartiendo con ellos todas las dificultades, las complejidades de este proceso pero también la enorme voluntad que tiene el gobierno nacional y las instituciones de sacarlo adelante. Hace pocos días asesinaron a tres personas de una misma familia prácticamente por aquí en esta zona. ¿Qué sabe el gobierno? ¿Qué pasa ahí? Porque los voceros acá dijeron que les daba temor ese tema. Así es. La información que hemos recibido en el día de hoy es que las investigaciones sobre ese caso están avanzando y están avanzando por buen camino. Hay líneas de investigación adecuadas que si siguen avanzando van a permitir concretar responsabilidades y pues castigar a los responsables y creo que de eso se trata. Se trata de que la justicia opere y que opere de manera ejemplarizante de modo que cumpla un papel también disuasivo frente a riesgos mayores. Pero la otra parte es que se ha ratificado, lo dijeron verbalmente, lo consignaron en el documento escrito que nos entregaron, la confianza en lo que están haciendo las autoridades de policía y las autoridades militares para proteger esta comunidad. ¿Quién quiere amenazar el proceso? ¿Esas muertes tienen que ver con intimidar, afectar el proceso? Las hipótesis que se están manejando en esta etapa inicial de la investigación no apuntan a una relación con el proceso de paz ni a una amenaza frente a los reincorporados de las FARC sino a otra clase de explicaciones, pero vamos a aguardar que sea la Fiscalía la que arroje esas conclusiones y que la comunidad las pueda conocer en su momento. ¿Qué compromisos adquirieron ustedes hoy? ¿Siguen las quejas de hace ocho meses en materia de educación, en materia de salud, en materia de proyectos productivos? ¿Qué compromisos adquirieron ustedes con ellos hoy? Bueno, cambian las quejas. Hace unos meses las quejas eran porque no había todavía, por ejemplo, iniciativas educativas. Hoy porque las iniciativas educativas, algunas de ellas se han concluido pero no se les han entregado los certificados. Entonces, se trata de que el gobierno rinda cuentas. Yo creo que ese es un principio fundamental del buen gobierno, que haya transparencia. Hoy vinimos con el viceministro de Defensa, vinimos con el comandante de la policía en el departamento, pero también con el general Pico, que es el comandante de UNIPEP, el área de la Policía Nacional responsable de todos los temas de paz. Vinimos con la Defensoría del Pueblo, vinimos con la Agencia Nacional de Reincorporación. En fin, muchas instituciones, también el alcalde municipal, porque hay cosas que son de responsabilidad ya de la alcaldía. Y hay que entender que aquí ya se está generando una comunidad que se normaliza como parte del municipio de Mesetas. Empieza a ser como una vereda, como un corregimiento, como una comunidad rural que debe empezar a gozar de todos los derechos y a cumplir las obligaciones de cualquier otro grupo humano que empiece a armar un poblado ya estructurado. Hay responsabilidades de la alcaldía, hay responsabilidades de la gobernación. Hoy esperamos que estuviera la gobernación y vamos a concretar que la gobernación también se vincule en este proceso. Tiene buena voluntad, ayer la gobernadora fue designada como integrante del Comité Nacional de Paz. Tiene grandes responsabilidades en esa materia y confiamos en que ella también va a aportar en esa dirección, además de lo que está haciendo el gobierno nacional. Aldo Neber dijo aquí que los lotes para los proyectos productivos no están todavía. ¿Qué va a pasar con eso? Ese es el cuello de botella que tenemos que resolver porque evidentemente sin una concreción de en qué terreno se van a adelantar estos proyectos, pues toda especulación sobre los proyectos es inútil. Estamos avanzando en esa dirección, ya tenemos una oferta y la disposición de negociar un terreno por parte de un propietario en esta zona. Ahora la comunidad nos hacía algunas observaciones que prefería algo que estuviera más cerca a los alojamientos que ellos tienen y que ellos parece que tienen también la voluntad de ese propietario. Entre más ofertas tengamos mejor, si no tenemos sino una oferta, entonces el propietario pone las condiciones, pero si tenemos más ofertas, pues podemos tener una negociación más razonable. Lo estamos trabajando con voluntad y con sentido práctico y lo queremos resolver cuanto antes. No nos atamos a una sola fórmula, puede ser compra, puede ser arrendamiento, puede ser préstamo de uso, pero lo que hay es la voluntad de resolver ese tema pronto para que el Ministerio de Agricultura, la Gobernación, la Asistencia Técnica, la Cooperación Internacional ayuden a la comunidad a estructurar un proyecto productivo, sostenible, ambicioso, que resuelva estos temas. Pero también quiero decir otra cosa, y es que estamos pensando en lo que pueden ser como poblados, ciudadelas, y en esas ciudadelas la reincorporación productiva puede tener muchas facetas. Hay alguien que la va a lograr sembrando, hay alguien que la va a lograr vendiendo productos a aquellos que viven de la siembra, hay alguien que la va a lograr a través de proyectos productivos, otros lo van a lograr a través de servicios en materia de seguridad, o en educación, o en salud. Fue lo que le pedimos hoy al coordinador de FARC aquí, para que coordine ese tema con la Agencia Nacional de Reincorporación, y que tengamos una ruta individual muy concreta para esta población de alrededor de 300 personas que se deben reincorporar productivamente, donde cada una de ellas sepa en qué va a estar. Hay algunos que les gustará hacer guías turísticos, hablamos también del tema, para turistas colombianos, algunos para turistas internacionales tendrán que aprender inglés, por ejemplo, y podrán tener allí un destino en esa materia. En fin, hay distintas áreas y tenemos que traer todas las ideas posibles, como pensando en un pueblo donde mucha gente presta distinta clase de servicios y ofrece distinta clase de bienes. En este momento, el gobierno les está ayudando con el auxilio de alimentación en la zona veredal. ¿Hasta cuándo va este auxilio? Bueno, el gobierno les ha provisto a todos los que han sido acreditados y bancarizados, primero un aporte único de normalización de dos millones de pesos, luego aportes mensuales o una renta básica mensual de 90% de un salario mínimo, que se va a extender hasta por dos años. Lo que pensamos, el sistema está diseñado para que en esos dos años ya se hayan generado las alternativas productivas indispensables para que ellos ya puedan autosostenerse con el entrenamiento, con la educación y con los proyectos que se hayan estructurado. Y cuando estén estructurados los proyectos adecuados y ellos estén preparados para recibir estos dineros, a cada uno de ellos se les podrá proporcionar un apoyo de 8 millones de pesos para proyectos productivos. Usted puede pensar, 100 de ellos, 8 millones son 800 millones, es un capital que es suficiente para, a través de una cooperativa, con préstitos y con algún otro apoyo técnico, por ejemplo, pues consolidar un proyecto productivo adecuado. Lo que queremos decir es que en esto no queremos improvisar, no hay atajos, y hay una agencia, que es la agencia de reincorporación, pues que es muy sólida, tiene experiencia en reincorporar más de 60 mil personas, de ellos 22 mil que se desmovilizaron individualmente las FARC hasta diciembre del año pasado. O sea, estamos hablando de una experiencia que es realmente un tesoro para una entidad que tiene esa responsabilidad, porque sabe cómo hacerlo, sabe de qué clase de población estamos hablando, sabe cuál es la caracterización socioeconómica, en salud, educativa que tiene esta población, y con eso podrá prestar un servicio de orientación y de acompañamiento mucho más efectivo para la reincorporación. ¿Hay recintados en ese momento que ya han abandonado la zona? En todas las zonas se está presentando eso. Hasta el 15 de agosto, que ellos todavía estaban armados, no se había terminado el proceso de entrega de armas, ellos no podían salir de las zonas. Pero a partir del 16 de agosto, y terminó el proceso de desarme, se certificó la finalización de ese proceso, ellos pueden entrar y salir. Y pues mucho más de la mitad han permanecido en esos espacios, y usted se preguntará por qué, pues si ya pueden salir, ¿por qué se quedan los espacios? Probablemente porque es su única familia de las FARC, porque francamente lo que estamos viendo es que todo aquel que tiene familia por fuera, con la que se siente cómodo, pues ha salido y está con las familias, mientras se establece una opción individual o colectiva de reincorporación. Otros pueden estar aquí permaneciendo por razones de seguridad, porque francamente sienten que afuera tienen riesgos de seguridad, y aquí están protegidos por la fuerza pública, y esa es una explicación razonable. Entonces, otros pueden tener cierto temor frente a que la sociedad los rechace, o que haya estigmatización, o que haya señalamientos, no tanto seguridad física, sino cómo van a ser recibidos por la sociedad. Por eso hoy hablamos con los alcaldes de la necesidad de promover una cosa mucho más activa en materia de reconciliación, que empresarios, líderes, periodistas, sacerdotes, pastores, vengan acá, conversen con ellos. Y también que promuevan que los alcaldes y los gobernadores, que parte de estos combatientes empiecen a ir a los cascos urbanos a conversar con la gente, a contar el testimonio, a contar sus ilusiones, sus esperanzas, sus temores. O sea, que la gente descubra las personas de carne y hueso, los rostros humanos que hay detrás de esta noticia del proceso de paz, que no se puede terminar convirtiendo en una simple estadística. Hay que humanizar este proceso si queremos que la gente francamente le dé un voto de confianza y empiece a tomar actitudes, pasos positivos hacia el otro, que hasta ayer era nuestro enemigo en una confrontación a muerte, pero que hoy está apostando por la paz, por la constitución, por la ley, por una segunda oportunidad y que deben ser consolidadas con esta clase de encuentros. Entonces, pues esa es una tarea muy específica. Como ustedes ven, es un proceso enormemente complejo. Tiene muchas aristas, muchos matices. Ustedes, los periodistas, son muy importantes en poder trasladar este mensaje y también poder poner a los ciudadanos a conversar sobre esto y ustedes mismos dar el testimonio de lo que están viendo en esta zona. Doctor Rodrigo, antes zonas veredales, hoy espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación. El balance que usted está haciendo constantemente a las tres zonas, a los tres territorios del departamento del Meta y el trabajo conjunto que viene prestando la gobernación del Meta. En todas partes estamos avanzando. Quisiéramos que hubiera más velocidad, pero también entendemos que un edificio sólido que resista tempestades y temblores y terremotos no se construye a la noche de la mañana. Lo primero que hay que hacer para que ese edificio tenga esas características es lo más importante y lo más invisible, lo menos visible, que es cavar un hueco para enterrar concreto en lo que se llaman los cimientos. Si usted no acierta en eso, cuando venga una tempestad o venga un temblorcito, el edificio se cae. Lo que estamos haciendo ahora es eso y eso tiene muchas tareas. Usted lo está viendo acá. Desde venir a poner la cara, desde que cada agencia trabaje con esta comunidad y explicarles cómo es que funciona el Estado. Es que el Estado funciona sujeto a leyes, a procedimientos que son fundamentales, que no se pueden ignorar, sujeto a normas de transparencia y hay que hacer las cosas con un criterio secuencial. Hay que hacer primero las cosas básicas y sobre esas bases o fundamentos y construyendo las columnas, las paredes, el techo y finalmente la obra blanca. Es en eso en lo que estamos avanzando. Yo creo que en los tres espacios del Meta vamos en buena dirección. En general en el país estamos avanzando en buena dirección. En todas partes tenemos retos, pero tenemos voluntad de irlo resolviendo con el aporte de todas las instituciones. Doctor, nos queda poco tiempo este gobierno para terminar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el empalme con nuevos gobiernos? El proceso de construcción de paz nos va a tomar 10, 15, 20 años. Nos va a tomar por lo menos una generación. En los acuerdos está previsto que el horizonte de tiempo, en el cual, por ejemplo, el plan marco de implementación va a estar monitoreado y va a estar gestionado es un horizonte de 10, 15 años. Y eso le muestra que los próximos gobiernos van a tener mucho que aportar en esta dirección. La Corte Constitucional acaba de ordenar que los próximos tres gobiernos tendrán que considerar este acuerdo como una política de Estado. Y la Corte Constitucional va a vigilar que cada gobierno, cada congreso, cada gobernador, cada alcalde, cada institución esté tomando las medidas indispensables para que esta construcción de paz bajo este acuerdo se pueda consolidar. De modo que no, hay vida más allá del horizonte inmediato de un gobierno y nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con todo dinamismo como si el gobierno apenas estuviera empezando. Es lo que creemos que debe hacer cada institución. Se había hablado de 16 zonas donde podrían escoger representantes para el Congreso de la República, pero a cinco meses entiendo que no se ha definido. ¿Qué sabe usted? ¿Cómo está eso? Bueno, estamos pidiéndole al Congreso Nacional que apruebe esta ley, que crea esas circunscripciones especiales para la paz, como le estamos pidiendo también que apruebe la ley de la justicia especial para la paz. Gracias por la pregunta porque me permite decir aquí en el Departamento del Meta que hemos acordado con los voceros políticos en el Congreso y con los voceros también del partido de las FARC que esas circunscripciones de paz, que ya sabíamos que no podían ser para las FARC y tampoco para los partidos políticos tradicionales, sean para las víctimas. Y yo creo que le van a dar voz en el Congreso Nacional a regiones muy afligidas del país por el conflicto, a regiones que se quedaron sin vocería, se quedaron sin desarrollo, se quedaron sin cosas muy elementales que el resto del país ha disfrutado durante estas décadas como consecuencia de la violencia extrema que se vivió en esas regiones. Es un acto elemental de justicia en favor de territorios y comunidades que fueron los más sacudidos y más dramáticamente afectados por esta violencia. ¿Qué brindaje va a tener la ley para que las FARC no se involucren entre esos representantes de esas jurisdicciones? El legislador establece que los que pueden presentar candidaturas allí son organizaciones de víctimas y no pueden ser excombatientes de las FARC ni pueden ser elegidos o postulados por los partidos políticos durante los últimos años, de modo que eso garantiza que las personas realmente no solamente no pertenezcan ni a lo tradicional ni a las FARC, sino que positivamente tengan que acreditar su condición de representante de las víctimas. Gracias por ver el video.